Estos son los 5 mejores celulares gama media alta en 2024. Aquí hay celulares que compiten con celulares gama alta en cuanto a procesador, cámara y batería, sin llegar a costar tanto. ¿Quieres saber cuáles son? Pues comenzamos con el primero, el Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Antes de entrar en este celular me gustaría mencionar que todos los links de compra estarán en la descripción, por si quieres ir a ver el precio o comprarlos directamente. Ahora si vamos con el Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, este es un celular orientado a la gama media alta, cuesta entre los 360 y 400 dólares o euros. Este celular tiene un diseño bastante lindo y juvenil, el desbloqueo por huellas está en pantalla como todos los de esta lista, lleva materiales de muy buena calidad y no solamente plástico por la parte de atrás. Destaca mucho en su pantalla por llevar una pantalla Quad HD, una resolución que es superior a Full HD Plus y además esta pantalla lleva tecnología AMOLED 120 Hz. Tiene un procesador muy potente, alcanzando unos 803 mil puntos en el AnTuTu en la versión 10, gracias a su procesador Dimensity 7200. Su almacenamiento es UFS 3.1, tiene muy buena refrigeración y es ideal para el gaming. Su carga rápida es de las mejores de la lista con 120 vatios de carga rápida, que llega a cargar el celular en menos de 25 minutos. Sus cámaras también son muy buenas, con una cámara principal de hasta 200 megapíxeles, muy bien aprovechada para tomar fotos y luego hacerle zoom sin perder tanta calidad. Es un celular totalmente recomendable, pero debes tener cuidado porque te puedes llegar a confundir con la gran cantidad de celulares con el nombre Xiaomi Redmi Note 13. Debes verificar que tenga el símbolo de Más, delante del Xiaomi Redmi Note 13 Pro y también que tenga 3 cámaras al estilo iPhone. A pesar de esta confusión es un celular económico para todo lo que ofrece, 100% recomendado. El segundo en esta lista es el Samsung Galaxy A55. Este celular gama media alta es el segundo celular con mejor cámara de la lista para fotografías y el primer mejor celular de la lista para grabación en mi opinión. Si te preguntas cuál es el primero, pues estará justo después de este, pero antes vamos a hablarte sobre el Samsung Galaxy A55. Lo que sinceramente más destaca el Samsung Galaxy A55 son sus cámaras. Tiene 3 sensores de 50, 13 y 5 megapíxeles. Puede grabar en 4K, tanto con la cámara trasera como con la cámara frontal. Y a pesar de que mencioné que el Galaxy A35 era uno de los mejores gama media con mejor cámara, pues sí lo es, pero el Galaxy A55 lo supera. Sin embargo, este Samsung Galaxy A55 cuesta mucho más, llegando a costar el Samsung Galaxy A55 entre los 450 dólares o euros dependiendo donde lo compres. Además de ello, por primera vez Samsung decidió añadir un procesador Exynos única y exclusivamente pensado para este Samsung Galaxy A55. Se trata del procesador Exynos 1480 que alcanza unos 713 mil puntos en el Antutu en la versión 10. Y a pesar de que es un poco menos potente que el anterior, sigue siendo muy bueno para las tareas diarias y exigentes. Además que para juegos también rendirá bien. Su pantalla es 120 Hz Full HD Plus AMOLED. Tiene una batería de 5000 mAh con carga rápida de 25W. Y es un celular totalmente recomendable. Si buscas algo negativo del celular, pues está su carga rápida, que es buena, pero queda por detrás del Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Y también por detrás del cuarto y quinto celular de esta lista. Pero por sus cámaras y procesador, es un celular que vale totalmente la pena su compra. El siguiente de la lista es el Google Pixel 8a. El Google Pixel 8a es el mejor celular de la lista con cámaras que compiten en la gama alta. Es increíble ver como este celular, gracias a la implementación de la inteligencia artificial y de buenos sensores, lograron hacer que compitiese con los gama alta de la actualidad. Incluso el Google Pixel 7a sigue compitiendo aún con celulares gama alta. Este Google Pixel 8a tiene solamente dos sensores por la parte de atrás de 64 y 13 megapíxeles. Puede grabar en 4K tanto en la cámara trasera como con la cámara frontal. Y a pesar de que no pueda grabar en 8K, sigue ofreciendo unos resultados muy buenos en cuanto a grabación. Yo personalmente me atrevo a decir que a nivel de grabación está por detrás del Samsung Galaxy A55, aunque en fotografías este celular es el mejor de la lista. Su inteligencia artificial es tan buena que hasta te permite en post-procesado cambiar las expresiones faciales, hacer desaparecer gente de la foto y corregir detalles a nivel profesional con simples toques. Cosa que ninguno de esta lista tiene. Su procesador es el Google Tensor G3, que logra alcanzar unos 876.000 puntos en el Antutu en la versión 10, vendría siendo hasta ahora el más potente de la lista sin contar los siguientes celulares que van a tener procesadores más potentes. Aún así, este celular para navegar, tareas diarias y juegos es de lo mejor. Su pantalla es OLED, Full HD Plus y 120 Hz. Lo único realmente malo de este celular es su batería, que únicamente es de 4.500 mAh con carga rápida de 18W. Sin embargo, si quieres comprar el mejor celular de la lista para fotografías, el Google Pixel 8a es tu opción. El cuarto en la lista es el Poco X6 Pro. El Poco X6 Pro está en esta lista gracias a su potencia por tan bajo costo. Ya los celulares pocos se caracterizan por ofrecer procesadores gama alta dentro de un celular gama media alta con características propiamente de la gama media. Este celular gama media alta puede alcanzar hasta 1.479.000 puntos en el Antutu en la versión 10. ¿Podrá el siguiente celular superar esta cantidad? Luego lo veremos. Consigue esta gran cantidad de puntos gracias al procesador MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Sus cámaras son buenas, pero a mi punto de vista no están a la altura de las del Samsung Galaxy A55 ni las del Google Pixel 8a. Aún así, si te gusta tomar fotografías, no te va a decepcionar. Su pantalla es Quad HD AMOLED 120Hz, una resolución superior a los celulares anteriores e igual a la de su primo, el Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Su batería es de 5000 mAh con carga rápida de 67W, una batería que cumple con el precio que pagas. Sinceramente lo único que a mi no me convence mucho es su diseño, aunque esto es subjetivo. Habrá gente que le parezca lindo, pero a mi las cámaras en forma de caja con una franja rectangular atrás no es mi diseño favorito. Si se preguntan cual diseño me ha parecido de lo mejor en un celular Poco o parecido al Poco, pues el Realme GT. Incluso me atrevería a decir que el Realme GT Neo 5 tiene un diseño superior y más llamativo, pero como lo dije anteriormente es cuestión de gustos. Si quieres comprar un celular con una potencia de gama alta por un precio menor a 350 dólares o euros, el Poco X6 Pro es la opción para ti. Y el quinto de esta lista es el OnePlus 12R. El OnePlus 12R es el celular más potente de la lista, si consigue superar al anterior y a todos, llegando a alcanzar hasta 1.743.000 puntos en el AnTuTu en la versión 10. Son casi 2 millones de puntos y cuesta entre los 550 dólares o euros dependiendo donde lo compres. Si al igual que yo tenías la duda de entre si este celular es gama alta o gama media alta, pues luego de una investigación en varios medios que hablaban sobre este celular, me di cuenta que es un celular gama media alta. Aunque si tú lo consideras gama alta, yo no puedo entrar a debatir sobre ello porque tiene características gama alta, no me atrevería a decirte lo contrario. Aún así, gracias a que varios medios importantes lo consideran gama media alta, vamos a considerarlos nosotros también ya que tiene características increíbles por lo que pagas. Primeramente, tiene la mejor pantalla de la lista con una resolución W Quad HD+, 120Hz y AMOLED. Su procesador es el Snapdragon 8 Gen 2 y sus cámaras son muy buenas, pero me siguen pareciendo mejor las del Google Pixel 8a y las del Samsung Galaxy A55. Aún así, estas cámaras son muy buenas. Su batería es increíble, con una batería de 5500 mAh con carga rápida de 100W. Su diseño me parece el mejor de la lista y lleva materiales de construcción de cristal y metal, lo cual lo hace sentir como de gama alta. Sinceramente lo recomiendo como el mejor celular en cuanto a experiencia más cercana a la gama alta que puedes comprar en esta lista. Espero te haya gustado el video, deja tu buen like, comenta, comparte y suscríbete. Recuerda también que todos los links de compra estarán en la descripción por si quieres ir a ver el precio o comprar algún celular. Nos vemos en los próximos videos con más, un saludo y hasta la próxima. Chau.